Saludos, ¿cómo están ustedes? ¿Tan bien? Si no están bien, ¡pónganse bien! Hoy es un día que, gracias a Dios, he adelantado bastante. Ya fui al gimnasio, hice dos o tres diligencias y ahora aprovecho que estoy bajando de Río Grande para entrar a un sitio en Carolina donde está ubicado el estudio musical de un gran amigo mío. Porque últimamente he estado viendo su Instagram y lo que están escribiendo esa gente y produciendo son unos palos brutales. Además que me gustaría enseñarles a ustedes parte de las cosas que suceden en un estudio de grabación. ¡Vengan, sen conmigo a ver qué pasa allí! Ya estoy metido en la antesala de lo que es el estudio de este conocido artista. Mira, mira esto, mira esto. Vamos a ver si ustedes saben quién es. Mira, ¿ah? Mira esto, ¿ah? Esto es premios, 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 premios. Mire, 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 mire. Pero todavía él no sabe que yo estoy aquí. Mira. Porque como yo conozco a Mami Gorda, Mami Gorda me deja pasar. Espera. Espera. Ah, no sé. Vamos a pasar al estudio. ¡Oh, oh, oh! ¿A quién me encuentro yo aquí? Mario VI, Mami Gorda. Me cago en los petalos. ¿Cómo te cago a mí? ¿Estás bien? ¿Gozando? Qué bueno verte. ¿Y el Norji? Oye, cuando a mí me dijeron que el Norji Noriega pesaba como 20 libras más, yo no lo creí, pero pesa 50. 70 más. ¿70 más? ¿Y no ha llegado el patrón? El patrón no ha llegado. Acabo de pasar por la casa de él y vi los carros parqueados allí. Y están fríos. Él se inicia a levantar. Ese te llamó a joder y nos ha levantado. Él puede llegar tarde. Que yo llegué tarde es un problema. ¿Entiendes? Pero él puede llegar tarde. Por ejemplo, en los perreos, él tiene que hacerlo como lo hacía antes. En las cosas ya, pues, obviamente las más comerciales y nada más de eso, Nosotros ya tuvimos que pagar la grabación y regrabar todo con... Exactamente. Porque entonces cuando viene ese sandungueo y ese perreo, se oye muy fino para la vuelta que está haciendo. Duele. No, no, no. Sí, sí, molesta un poco para nosotros que llevamos tantos días. Pero hay que meterse a la calle. Yo entiendo que ser humilde significa dejarse llevar, escuchar y saber dejarse corregir, no dejarse llevar. No, pero la cosa que nos estamos corregiendo... Ahora mismo no es una corrección. No es una alteración a la corrección. Correcto, correcto. Es una alteración a la corrección. Es horrible lo que yo estoy sintiendo ahora mismo. Sí, yo sé que duele. Me costó trabajo también a mí. Noche sin dormir para procesarlo. Pero hay que meterse en esa... Bueno, gente, yo quiero decirle una cosa. Eso que están hablando ellos aquí... No, 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 porque tú vas a seguir grabando... Ellos son mentes maestras en esta pendeja. Tú no le vas a... Fíjate, como cada uno tiene una manera de pensar. Pero al final llegan a un acuerdo. Tengo que decir correr... En algunas ocasiones. Tengo que decir correr... Exacto. Tengo que poner palabras como... Como... Pero esa es la idea. Aunque parezca un poco chocante. Bueno, oye, pero el boricua como tal... Habla con... Dice camión. No dice camión. Como los mexicanos. Deja de pronunciar. Cambia la R por la L. O sea, eso es parte de nuestra cultura. Es como si tú le dijeras a un dominicano... Que deje de hablar como dominicano. Es verdad. Pero... En vez de decir mira... Nos decimos mera... No, acuérdate que la música que estás llevando al mundo... Es un puertorriqueño que está cantando. Tampoco lo puedes poner a cantar... Ah, como... Como los mexicanos. Lo que pasa es que Tito es de los más correctos que pronuncia... En las canciones. Y eso está bien. Pero cuando venimos a hacer un... Un TVT, un tromba... Para que se sienta el... Tito, el bambino... Ese. El poder. Pues entonces tenemos que irnos con ese flow. Ok. Está bien, está bien. Yo me voy a dejar llevar. Perdóname si estoy un poco... Llevar. Esa es. Ese es. Ustedes, tú estás... Veja que entonces tú estás criticando y dices Llevar. Sí, sí. Nolgi Noriega. Ahora dando clases de dicción. No lo digo. Tú sabes lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. No, el otro día lo vi. Llevar conmigo. Piche a las llamadas. De poquito a poquito. ¿Entiendes? A ver, a ver, a ver. Yo quiero que ustedes se fijen en algo. O sea, detallitos, detallitos. Tito, ¿qué hora es? La 1 y 7. Trabajando aquí, dentro tenemos al señor Tito el Bambino, el patrón, tirando los coros. Esto es lo que promete ser un tema demasiado espectacular. Esto es Jowell y Randy, Tito el Bambino. O sea, es durísimo, pero durísimo. Bueno, estamos viendo parte del proceso de grabar un palo. Porque aquí no se sabe hacer otra cosa. Mira que a veces uno intenta hacer una porquería como para rellenar y de momento dice... Oye, eso es un palo también. Lo puedes dejar ahí con Nortia a lo que le meta la papa. Mira, vete, vete a comer, vete a comer. Mira, con Tito no se pasa mucho trabajo, ¿verdad? Tito es disciplinado. Llega a puntuar. Tito es rapidito. Eso sí, mucho truco. Eso... Canta como yo canto. Demasiado de duro. Agárrense. Dímelo papi. Dímelo papi. Dímelo papi. Gracias por ver el video.